Unos chicos llegarán a un mundo donde solo hay chicas, las cuales son algo picaronas. La peli comienza con un compi llamado Carl, contándole a su mejor amigo Lester que consiguió un nuevo empleo, pero está algo nervioso porque aún no le ha dicho a su novia Tracy, así que Lester le da un buen consejo, pues le dice que debería terminar su relación con ella, ya que no puede vivir con miedo. Sin embargo Carl se molesta, y regresa a casa para darle la noticia a Tracy, y como era de esperarse se molesta, y le dice que no puede dejar de trabajar en la empresa de su suegro, ya que le ha hecho muchas cosas por él, y como Carl tiene un carácter muy débil, termina aceptando quedarse en la empresa de su suegro. Más tarde Lester va a visitar a su amigo, y le dice que se siente muy decepcionado de él, ya que no debería permitir que su novia tome decisiones por él, y al mismo tiempo alguien toca el timbre de la entrada, y cuando los chicos van a ver quién es, se sorprenden al ver que alguien les envió una cabina de fotos, la cual tiene varias fotos de chicas lindas, así que Lester le pregunta a su compi si él la compró, a lo que Carl le dice que no está seguro, ya que estos últimos días se le ha pasado bien borracho. Lester lo anima a que pruebe en la cabina, así que la conectan a la electricidad, y luego seleccionan la película que quieren ver, pero en eso la cabina se pone en modo, y unos segundos después, llegan a un mundo donde casi todos son chicas, y para su mala suerte unas policías los arrestan, y los llevan a la comisaría para interrogarlos, así que Lester le cuenta a una detective llamada Susi lo que pasó, pero como no le cree, le da varios madrazos en la cara, haciendo llorar al prota, como Susi se termina hartando, le pregunta si quiere hacer las cosas difíciles o fáciles, a lo que Lester le dice que difíciles, y esta respuesta hace que a Susi se le alborote en las hormonas. Dale like a este video si alguna vez has ido al cine a ver una película, y comenta cuánta batería tienes en este momento, ya que esa sería tu probabilidad de transportarte a tu peli o serie favorita, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. En la comisaría, el único policía que hay trata muy mal a Lester, por lo que este se termina escapando de la habitación de interrogación, y luego va a buscar a su amigo, interrumpiendo su momento de pasión con Susi, y al salir de la comisaría llegan a la fiesta de una hermandad, donde hay chicas super lindas por todos lados, pero cuando ven que el policía Roti y Susi los están buscando, se esconden detrás de unos arbustos, y luego se dan cuenta de que están dentro de la película que Lester había seleccionado, por lo que él le dice a Carl que tal vez, murieron electrocutados dentro de la cabina, y que por esa razón sus almas se fueron a ese paraíso, pero como Carl no cree nada de eso, le dice, No digas mamadas Mary Jane. Mientras Carl está diciendo que solo están soñando, un compadre llamado DJ llega a explicarles que fueron teletransportados a una realidad alternativa, en la cual solo hay chicas que hacen películas traviesas, y como Carl está procesando todo, DJ le dice que todas las personas que entran a esa realidad alternativa es por una razón, así que deben descubrirla para que puedan regresar a casa, y para hacer las cosas más divertidas, les dicen que pueden hacer todo lo que quieran, y unos segundos después, el compi desaparece como por arte de magia, después de lo ocurrido Lester le dice a su amigo que pueden esconderse dentro de la casa de la hermandad, ya que en la película, las chicas nunca la usan, así que los protas se escabullen y llegan a una habitación, donde se terminan escondiendo en el armario y detrás de unos peluches, porque escuchan que alguien se está acercando, y oh sorpresa, son unas chicas que se les hicieron muy lindas, y como los protas están distraídos viendo como se cambian, ellas los descubren, por lo que salen de sus escondites, y les explican a las chicas lo que está pasando, pero como Lester no quiere perder su oportunidad de enamorar a todas las chicas que quiera, le dice a una de ellas que es del departamento de control y calidad de los peluches, y que entró a la habitación para analizarlos, y mientras tanto la otra chica llamada Bambi le dice a Carl que lo entiende, y que lo ayudará en todo lo que pueda, pero justo en ese momento llega Rod, por lo que las chicas los esconden en el mejor lugar del mundo, detrás de unas cortinas semi transparentes, cuando Rod entra a la habitación de las chicas les pregunta si han visto a Carl y a Lester, a lo que ellas le dicen que no, y como el compi se molesta toma un bate de béisbol, y comienza a dar varios golpes al aire, y en eso Piki le da un madrazo al pobre de Carl, pero por fortuna no se da cuenta y se marcha, F por el compi, se quedó escuchando borroso, después de lo que pasó Bambi le dice a Carl que lo llevará a un hospital, pero él se rehúsa porque quiere encontrar la manera de regresar a casa, así que Bambi le dice que tal vez la respuesta esté en el hospital, y al escuchar esto Carl cambia de parecer y deja que lo lleve a ese lugar, unas horas después los médicos le dan los resultados de los exámenes de salud que le hicieron, y resulta que está sano y salvo, por otro lado una policía chismosa le va a decir a Susie y a Rod, que los protas están en el hospital, así que ellos van a toda madre a buscarlos, mientras tanto Bambi le dice a Carl que cuando salgan del hospital pueden regresar a la hermandad, para que se queden todo el tiempo que necesiten, y luego le da un beso para despedirse, por otro lado unas enfermeras llevan a Lester a un consultorio para hacer el frutifantástico, pero en eso la pinche Susie llega, y Piki deja inconsciente a las enfermeras, y luego le clava una jeringa a Lester, haciendo que grite del dolor, pero por suerte Carl llega al rescate, y madres le rompe la pelona a Susie con una silla, chicos he creado un canal de difusión de whatsapp solo para ustedes, donde estaré muy activo enviando fotos, audios y mucho más, síguelo y forma parte de esta comunidad, link en la descripción, al salir del hospital los chicos se van corriendo hacia la hermandad, donde Carl y Bambi hablan acerca del amor, y como se dan cuenta de que piensan casi igual, deciden hacer el frutifantástico, pero no es el prota de tiene todo lo que está pasando, y va al baño para pensar, pues está en el dilema de que si le está haciendo infiel a su novia o no, así que Lester le dice que técnicamente si le estaría haciendo infiel, pero ya que está en otra realidad debería hacerlo, y mientras tanto Lester prepara un baño de burbujas para él y su amada, pero justo en ese momento llega la fastidiosa de Susie, y Piki le da varios madrazos en las canicas, pero una vez más, Carl le rompe la calva con una silla, debido a que hicieron mucho ruido las chicas van a ver que pasó, y al darse cuenta de que Susie ya sabe su ubicación, ellas los mandan a dormir a los baños del gimnasio de la escuela, al día siguiente Rod le coquetea a la amada de Lester llamada Daphne, y luego le termina sacando toda la información sobre donde están escondidos los chicos, así que el compadre envía a unos compis de dudosa procedencia a capturarlos, pero por fortuna los chicos se dan cuenta y se van de ahí, y luego cambian su manera de vestir para poder camuflarse entre la multitud. Luego los chicos llegan a un lugar llamado Bostanot, el cual es un club de la noche, y como Carl piensa que el portal debe estar en la zona VIP, deja solo a Lester, quien rápidamente se hace super amigo del dueño del club, y para la mala suerte de Carl, Bambi lo encuentra bailando con otras chicas, por lo que se le rompe el corazoncito, más tarde Carl encuentra el portal en la zona VIP, por lo que va a decirle a Lester, pero como el conviciente que pertenece a ese lugar, le dice a su amigo que se quedará en esa realidad, pero le desea mucha suerte en su viaje, y cuando Carl enciende la cabina, nada pasa, por lo que se molesta y culpa a Lester porque no quiso acompañarlo, pero en eso los secuaces de Rod llegan, y tratan de herir a los chicos. Pero el dueño del club saca la artillería pesada para defenderlos, y las gafas atrás significa que mi barrio me respalde. Por lo que los maleantes salen corriendo como cobardes, al salir del club los chicos tienen una discusión muy fuerte, pues se culpan de muchas cosas y se insultan, así que terminan tomando caminos diferentes, más tarde Carl regresa a la hermandad para hablar con Bambi, y aclarar las cosas, pero como ella está muy molesta lo dejan escuchado, a la mañana siguiente Lester pasa a recoger a su mejor amigo, y le dice que irán a la fiesta de DJ, ya que está seguro de que él sabe cómo pueden regresar a casa, y para poder camuflarse con los demás, se ponen unos trajes de baño antiguos, pero ¡sorpresa! Susie los encuentra. Mientras los compis están corriendo a toda madre, se encuentran con una habitación vacía, pero Susie llega por atrás y Piki los deja viendo estrellitas, y luego Rod llega al desmadre, y le dice a los chicos que los vencerá con sus pasos karatekas, y ahora sí, que comience el desmadre. Cuando los chicos se caen a la piscina, logran llamar la atención de DJ, por lo que le piden que los regrese a casa, así que el don aparece en la cabina, y luego les dice a los chicos, que es una pena que se quieran marchar, y justo cuando ya se iban a meter en la cabina, Carl se arrepiente, y le dice a Bambi que se quedará con ella, pero cuando se iban a besar, ¡BOOM! El Carl regresa a la vida real. DJ le dice a Bambi que en ese mundo nadie se puede enamorar, ya que si eso pasa, serán expulsados de esa realidad, y luego le confiesa a Lester que él es su padre. En el mundo real, Carl trata de reparar la máquina, pero en eso llega su novia a pelearle por muchas cosas, y le dice que sus papás quieren hablar con él, pero como el compi está hasta la madre de ella, la saca de su casa, y luego se pone a ver la película que había elegido Lester, y se sorprende al ver que ahora su amigo es el protagonista, por lo que se pone muy triste porque se siente muy solo, pero en eso Bambi cae del cielo, ¡literalmente! Ya que Lester la mandó al mundo real, para que su mejor amigo pueda estar acompañado de alguien que en verdad lo ama, así que los tortolitos se dan un beso. ¡Ay el amor! Y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este, comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver y te espero en el próximo video.